Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba en el ojo Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea de explicar Contigo si me perdería cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años Aún amándote Qué tonto cuando aseguré Que tú no existía Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día Qué hermoso Qué hermoso se ha vuelto el día Hoy que te tengo a ti Contigo sí Contigo sí Contigo si me perdería cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo siempre Y pase lo que pase siempre Dormiremos juntos Dormiremos juntos Contigo siempre llevan cien años Y pase lo que pase Dormiremos juntos Dormiremos juntos Contigo es tan sencillo hacer las cosas bien Contigo siempre llevan cien años Contigo siempre llevan cien años Contigo siempre llevan cien años